¿Cuáles son los municipios registrados en el mes de agosto? Bueno, al inicio sí les ha costado un poquito la transición de un sistema a otro por todas las implicaciones que esto representa, sobre todo precisamente el curso ese, en este caso ahorita es del presupuesto, que eso es lo que les ha costado un poco al inicio antes de empezar las operaciones en el Sismover. Y obviamente este año también fueron muchos cambios en la normatividad, cambió el tiempo de entrega de la cuenta pública, cambió el tiempo de las revisiones y esto aunado al cambio de sistema es lo que está representando un poquito de complejidad.